Hoy en este vídeo te enseñaré cuál es la mejor arma mítica de esta temporada y también te enseñaré cuál de los dioses griegos es que la tiene Estas son todas las armas míticas que tenemos en el juego, tenemos la escopeta de Cerbero También tenemos el subfusil de Hades Y el rifle de asalto de batalla de Ares Y el rifle de tirador designado de cazadora de Zeus Así es como funciona la escopeta, con tres tiros pero funciona mucho mejor a corta distancia Soy muy fanático de los subfusiles pero este no me gustó mucho, tiene mucho retroceso Es un poco más difícil de controlarlo y la mirilla se va muy hacia arriba Al que le veo demasiado potencial es al rifle de Ares No tiene mucho retroceso y se mantiene en un punto fijo después de elevarse un poco la mira Y para controlarlo es mucho más cómodo Para tener este rifle vas a tener que retar a Ares que está en dominio duelista Una vez que lo elimines no solo vas a tener el rifle sino que también vas a tener el medallón de combate En algún caso de que vayas a tener todas las armas míticas felicidades tienes toda la suerte del mundo Y espero puedas controlar el subfusil Así que el rifle mítico de Ares es la arma más rota de Fortnite en esta nueva temporada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!